La expresión de arte contemporáneo Si contemporáneo solo quiere decir de hoy Podríamos decir que todo arte es contemporáneo Porque todo arte es de su tiempo Entonces se quiere decir otra cosa con arte contemporáneo En realidad la expresión arte contemporáneo Se comprend a partir de la expresión arte moderna El arte contemporáneo es eso que viene después del arte moderna Entonces para bien entender el arte contemporáneo hay que volver al arte moderna El problema es saber si existe una ruptura entre lo moderno y lo contemporáneo ¿Qué es el arte moderno? Creo que es un arte que no es ni clásico ni romántico Con mayor precisión El arte moderno es un arte que supera lo clásico Sin ser romántico ¿Qué es el romántismo? En el arte y afuera del arte Con respecto a lo clásico El arte romántico afirma la novedad de las formas Él afirma el movimiento creador Afirma el movimiento creador Él afirma la existencia del genio artístico La existencia del genio artístico No se queda en una imitación del modelo antiguo Como era el gran arte clásico En ese sentido sale del clásico En ese sentido sale del clásico En ese sentido sale del clásico Pero el romántismo mantiene la idea Que el bello es relacionado a una infinidad transcendente Que lo bello está relacionado a una infinidad transcendente Que el bello nos hace comunicar con el infinito Que nos hace comunicarnos con el infinito Que hay algo de sagrado en la obra de arte La fórmula filosófica más clara es la de Hegel Cuando dice que el bello es la forma sensible de la idea Para el romántismo Para el romanticismo Para el romanticismo La beauté artistica La belleza artística La belleza artística C'est una representación finita de l'infinito Es una representación finita de l'infinito Y es a su título qu'il reste éternel Y en ese sentido sigue siendo eterna El arte moderno El arte moderno Va a guardar del romanticismo La idea de la novedad a la forma La idea de la novedad de las formas La idea del movimiento creador La idea de que existe una verdadera historia del arte y no solo la repetición de formas antiguas. Pero va abandonar la trascendencia y lo sagrado. Y podemos decir que el arte moderno es un testigo terrestre de lo real. Un testigo terrestre de lo real obtenido por el movimiento de las formas. Podemos observar que en el arte moderno a partir del medio del siglo XIX tenemos un doble movimiento artístico que es a la vez una búsqueda de la simplicidad de las formas, por ejemplo, las colores puras, un dibujo simplificado, una construcción más geométrica, entonces tenemos una simplificación de las formas, pero también una complejidad de formas. una especie de abstracción simple y compleja al mismo tiempo. En ese sentido, el arte moderno supera el arte romántico. lo instala en una temporalidad terrestre, pero mantiene la idea de una eternidad de la obra. guarda la noción de obra como realización finita del arte. Creo que podríamos decir que el arte contemporáneo va a atacar la noción misma de obra. va a ir más allá de lo moderno en su crítica del romántismo y del clasicismo. En el fondo, el arte contemporáneo es una crítica del arte mismo. Es una crítica artística del arte. Y esta crítica artística del arte critica, en principio, la noción finita de la obra. Y esta noción, en lo contemporáneo, va a estar sometida a dos normas. Primero, la posibilidad de una repetición de la obra. Es un motivo que fue introducido y desarrollado por Benjamin Benjamin. Con la idea de una reproductibilidad de la obra de arte. La idea de que la obra de arte puede dar lugar a una serie. con el modelo de la producción industrial. Es el primer ataque contra la noción de obra. Porque la obra, para lo clásico y para el romanticismo, era, por excelencia, una cosa única. Esta unicidad de la obra era la traducción de la relación del artista a la idea. con la idea. Era como una firma única de esta empresa espiritual. Entonces, la repetición, la reproducción, la serie, son autant de procedimientos para destruir la idea misma de obra única. En segundo lugar, va a haber un ataque contra la figura del artista. En el romanticismo, el artista es una figura sagrada. Es el garante de la unicidad de la obra. Y es él el que hace comunicar lo infinito con lo infinito. Podríamos haber hablado del artista rey. Después del filósofo rey de Platón. Se ha dicho que, en el siglo XIX, existía el artista rey. Pero, en el arte contemporáneo, hay ataques, justamente, contra esta figura del artista con la idea de que, de alguna manera, cualquiera puede ser artista. Que el gesto artístico no solo puede ser reproducido sino que puede ser producido de manera anónima. Que la obra de arte puede no tener firma. Y que, quizás, no es otra cosa que la elección de un objeto. Es, por ejemplo, la revolución propuesta por Duchamp. Que pensaba que, por ejemplo, instalar era un gesto artístico y que, de ese gesto, todo el mundo es capaz de merecer ese gesto. También era la idea de que el arte no es una técnica en particular sino que es una elección de medios que no está determinada con anticipación. Esta idea es muy importante. En el periodo anterior había artes precisas y definidas. La pintura, la escultura, la música, la poesía, etc. El contemporáneo también va a atacar esta separación de géneros. Él va a decir que el gesto artístico no está determinado por sus medios. Podemos pintar y cantar al mismo tiempo. Podemos pintar y cantar al mismo tiempo. Sin que se pueda decidir qué es lo más importante. Podemos también mezclar muchas técnicas juntas. Podemos hacer desaparecer las fronteras artísticas. Y hacer desaparecer las fronteras artísticas. Y en esto la figura del artista desaparece también porque no es un técnico superior. No es más virtuoso. Y entonces no hay razones para que el artista constituya una aristocracia. Entonces en lo contemporáneo se ataca a esta noción romántica de género del artista. Esta es la segunda crítica de lo contemporáneo contra lo moderno. Y luego hay una tercera que es renunciar a la permanencia de la obra. de proponer, al contrario, una obra frágil, una obra momentánea que va a desaparecer. Y esto va en contra de una gran tradición que es la tradición de la eternidad del arte. El arte era lo que se elevaba por encima de la desaparición sensible. Por ejemplo, la color de una hoja en otoño está condenada a la desaparición. Pero la color de una hoja en un cuadro queda, sí. En ese sentido, estaba la idea de que la pintura es capaz de crear un otoño eterno y para detener el movimiento de las estaciones. El contemporáneo va a criticar esta óptica. El va a decir que, por el contrario, el arte debe demostrar la fragilidad de lo que existe, el pasaje del tiempo, el paso del tiempo. Y que también debe compartir la muerte en lugar de pretender estar más allá, por arriba de la muerte. Filosóficamente, el arte contemporáneo acepta la finitud. Y que en este sentido se opone con el arte moderno también que abandonó a Dios pero que guardó la eternidad. Esto nos daría tres criterios de lo contemporáneo. La posibilidad de la repetición, de la reproducción de la serie. La posibilidad de la reproducción, de la repetición de la serie. La posibilidad del anonimato. La posibilidad del anonimato. De esta manera resumo todo lo que atañe a la figura del artista. Y, troisièmement, la crítica de la eternidad. Y la voluntad de compartir la finitud. Y la voluntad de compartir la finitud. El conjunto de esta filosofía es, en realidad, creo, una filosofía de la vida. Es, en realidad, creo, una filosofía de la vida. Es una filosofía de la vida porque la vida también se repite. Es una filosofía de la vida porque la vida también se repite. Se reproduce. La vida también es una suerte de fuerza anónima. Y la vida también es frágil y está habitada por la muerte. Y podemos decir que una ambición del contemporáneo es crear arte viviente. En este sentido preciso. Es decir, de reemplazar la inmovilidad de la obra por el movimiento de la vida. Ahora, vos me diré, ¿pero en qué es de l'art? Bien, justamente, es todo el debate contemporáneo. Si el arte debe compartir la vida. ¿Cuál es su función propia? El arte va a dejar de ser algo que uno contempla. Porque lo que había que contemplar era justamente lo que paraba, detenía la vida. y lo que iba más allá del tiempo. En cambio, si la obra comparte la vida, la relación con la obra de arte no puede ser más una relación de contemplación. El arte contemporáneo tomará, entonces, otra dirección que va a estar más relacionada con los efectos que la obra produce. No es más un espectáculo. Ni una detención del tiempo. El lenguaje, plutôt, en el tiempo, en el tiempo mismo. Más bien compromete en el tiempo mismo. Y produce, en el tiempo, efectos. Podríamos decir que la obra de arte clásica es una instrucción para el sujeto. También podríamos decir que es una instrucción para el sujeto. Una lección para el sujeto. En cambio, la obra contemporánea apunta a ser una acción. Algo que cuestiona y transforma al sujeto. Y esto va a agregar, entonces, una característica. Que es la ambición política del arte contemporáneo. ¿Por qué necesariamente va a tener una ambición política? Precisamente porque intenta producir una transformación subjetiva. En el mismo tiempo que es un testimonio viviente sobre la vida. Y, por todas esas razones, el arte contemporáneo no se preocupará por la duración. En cambio, se preocupará por lo inmediato. Esto será un arte que quiere ser presente, en el presente. Justamente porque no apunta a la contemplación, sino a la transformación. Y nos resulta que dos formas de arte son todo a fait características. Entonces, dos formas de arte va a haber características. Que son la performance y la instalación. Que van a ser la performance y la instalación. La performance, porque sólo existe en el instante. Es lo que se muestra en un momento dado. Es lo que se muestra en un momento dado. Y, finalmente, se le aparenta con el teatro. Pero un teatro sin texto. Un teatro que es él mismo su propia presentación. Que puede incluir momentos plásticos. Que puede incluir la danza. La danza, para mí, es muy importante en lo contemporáneo. Que puede incluir de la música, etc. Entonces, la performance es un lugar de unión, de encuentro de las artes. Es el pasaje de la emoción artística. Y no es su parada. En cuanto a la instalación. En cuanto a la instalación. En cuanto a la instalación. Hace, en el espacio. La misma cosa que la performance, en el temps. Lo mismo que la performance en el tiempo. Ella dispone, en el espacio. Un agencement de objets, de figuras, de colores. Un conjunto de figuras, de colores, de objetos. Que es provisorio. Que está instalado y que también va a estar desinstalado y que entonces se apodera del lugar del espacio por un momento de la misma manera que la performance se apodera de un momento del tiempo y luego desaparece entonces lo que tenemos es un arte encantado por su propia desaparición también muestra su capacidad de desaparecer es todo lo contrario del arte que se contempla porque lo que se contempla es lo que no desaparece porque lo que se contempla es lo que no desaparece en cambio el arte contemporáneo muestra su desaparición no sobrevivirá creo que de esta manera podemos entender los problemas del arte contemporáneo y la palabra contemporáneo quiere decir todo eso y en el detalle va a resultar una cantidad de proyectos diferentes que van a utilizar todas las técnicas por ejemplo en este tipo de arte la imagen artificial la imagen artificial, el video, etc. desempeñan un papel muy importante porque también es un arte de la imagen móvil bueno después de haberles dicho todo esto quisiera decir algunas palabras de crítica del arte contemporáneo haciendo, practicando de esta manera mi oficio filosófico con respecto a lo contemporáneo siempre la relación es formular una pregunta no, yo, son críticas virtuales si quieren des crítiques que uno podría hacer y voy a hacerlas y voy a hacerlas para demostrarles que se puede hacer Creo que habría tres críticas posibles, una crítica ontológica, una crítica estética y una crítica política, más que el intento del arte contemporáneo mismo, creo haberles demostrado que es fuerte e interesante. Entonces, en cuanto a la crítica ontológica es la siguiente. Creo que la filosofía del arte contemporáneo es una filosofía de la finitud y también una filosofía del pasaje y de la desaparición. Ahora bien, no es seguro que esto esté completamente justificado. Puede ser que el ser mismo acepte lo infinito. También puede ser que el pasaje o la movilidad no sean más que apariencias. Podríamos decir que en el arte contemporáneo, se toma posición en el conflicto entre Parménides y Heráclito. 3.000 años después. 3.000 años después. 3.000 años después. Toda una parte del arte contemporáneo está del lado de Heráclito. Es incontestable. Es una elección, pero hay que saber que es una elección. Y habría aquí una primera discusión sobre este punto. Una primera crítica virtual posible. Luego la crítica estética sería la siguiente. Una gran parte del arte contemporáneo rechaza finalmente la diferencia entre la forma y la no-forma. Conocemos la existencia de un arte del desecho, de un arte de lo que aparece como informe, sin forma. Conocemos la tendencia artística que apunta a deformar toda forma, a exhibir como gesto artístico la deformación y no solo la invención de una forma. También existe un arte del horror y del disgusto. Un arte de cadáveres en formol. Un arte de trash. Estos son intentos justificados. Pero creo que estéticamente esta equivalencia de la forma y de la no-forma es también como una trascendencia escondida. Porque recuerda una dialéctica muy importante en el arte romántico entre lo sublime y lo abyecto. La dialéctica entre lo que es abyecto y lo que es sublime, esta dialéctica, el hecho de que lo que está bien abajo también puede estar arriba, es una dialéctica en realidad romántica. y puede ser que una parte del arte contemporáneo sea un romántismo escondido en la figura de la dialéctica entre lo abyecto y lo sublime. ¿Saben además que esta dialéctica saben además que esta dialéctica ha sido una parte del cristianismo donde los monjes debían vivir de manera abyecta en la pobreza y en la suciedad para que su pensamiento esté dirigido a Dios? Y entonces había un momento en el que este abyecto se transformaba en sublime. En una parte del arte contemporáneo siento este cristianismo estético y en el fondo sospecho de estos artistas de querer ser santos de restablecer al querer inscribirse en este abyecto en la no forma la aspiración cachée al sublime y a la santidad la aspiración escondida por lo sublime y por lo santo. Esta sería una crítica también estética a una parte del arte contemporáneo. Y, finalmente, la crítica política es la siguiente. ¿Cuál es, en nuestro mundo, el gran modelo de lo que es inmediato de lo que circula de lo que pasa de lo que pasa, sucede de lo que muere en cuanto aparece de lo que debe ser consumido y luego desaparecer? Lo que debe ser consumido y luego desaparecer. El modelo de esto es la mercancía. Es la mercancía. Y hay que ver bien que la ideología de la finitud de la equivalencia de las cosas de su inmediatez. La idea de que el arte mismo debe estar en la circulación anónima. La idea de que el arte mismo debe estar en la circulación anónima. La idea de que el arte mismo debe estar en la circulación anónima. El hecho de que nada debe ser contemplado pero que todo debe ser consumido es la ideología de la mercancía. y quizás encontremos allí el secreto de esta cosa de esto que es muy pesado y evidente que es la existencia del mercado del arte especialmente del mercado del arte contemporáneo en donde la valorización no genera ningún problema porque obedece a las mismas leyes de la oferta y la demanda que las leyes que regulan la circulación de las mercancías. En el fondo podríamos decir lo siguiente en el arte clásico y moderno la obra de arte es un tesoro se basa en el modelo del tesoro lo que vamos a guardar en nuestro sótamo lo que vamos a contemplar lo que vamos a poseer como un objeto por otro lado por otro lado los museos exponen tesoros es justo criticar esta visión del arte esta identidad de la obra de arte y del tesoro pero podemos temer que después de haber sido un tesoro luego no sea más que una moneda que allí donde estuvo guardada se abstendrá de circular y allí donde debería quedarse va a desaparecer el arte contemporáneo es quizás el arte de la época financiera del capitalismo en admitiendo que el arte clásico era el arte de la época del tesoro en ese sens, lo que ve bien el arte contemporáneo es realmente de nuestro tiempo pero quizás es tanto la ilustración como la crítica y en todo caso existe una ambivalencia entre los dos como en otra época el arte era un esplendor crítico pero también era un tesoro las formas del arte contemporáneo no nos hacen salir de esta ambivalencia las formas del arte contemporáneo no nos hacen salir de esta ambivalencia ustedes podrán decirme qué hacer, qué se puede hacer no, pero continúen todo esto pero sigan, sigan simplemente, quizás con un pensamiento por detrás pero quizás con un pensamiento por detrás creo que el arte debería transformarse creo que el arte debería transformarse en algo más afirmativo que debería buscar más que criticar el estado del mundo no solo criticar el arte mismo pero debería buscar los recursos secretos del mundo las cosas positivas las cosas positivas pero escondidas los elementos de liberación que todavía están en proceso están naciendo manteniendo sus orientaciones contemporáneas manteniendo sus orientaciones contemporáneas y la importante violencia crítica que es la siena yo pienso que el arte debería también ser una promesa debería prometernos algo dentro de su capacidad subversiva hay que desconfiar no está allí para consolarnos ni acunarnos pero prometer es otra cosa creo que estamos en un tiempo creo que estamos en un tiempo recordar lo que es el mundo con la fuerza del arte su nueva fuerza contemporánea es esencial es esencial pero podría decirnos también lo que podría ser como al revés como al revés como al revés como por atrás, al revés del arte mismo bueno y es, por todo, una función del arte de ser también una visión del futuro pues también es una función del arte tener una visión del futuro no siempre hay que anunciar el desastre aunque haya razones para hacerlo pero creo que el arte debe decir el desastre es posible es quizás probable pero podemos evitarlo tiene que decir también que algo depende de nosotros eso es lo que yo llamo una promesa entonces diré simplemente que el arte contemporáneo que el arte contemporáneo despliega todas sus funciones multiformes e informes sin forma pero que también tenga la capacidad de recordarnos eso de lo que somos capaces muchas gracias he he chico la 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 Gracias por ver el video.